Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí nos encontramos con nuestro pequeño cajoncito que fabricamos anteriormente. Si no han visto la fabricación de este cajón, aquí arribita se los dejo y pues en esta ocasión por supuesto les traigo el demo. Estos proyectos particularmente amigos me gustan bastante ya que me hacen recordar viejos tiempos cuando fabricaba mis cajoncitos de cartón. Y pues ya ahorita que tengo la posibilidad de hacerlos un poco mejor, pues digo ¿por qué no hacerlos? Es algo entretenido. Y pues he visto también que a muchos de ustedes también les gusta. Las voy a alimentar con este auto estéreo de casa, un Panasonic y nuestra JBL Flip como medios. Así es que pues sin más, comencemos. Veamos cómo es que se mueven estas pequeñas bocinitas de 3 pulgadas, a ver si dan bajo o no dan bajo. Como lo puse en la portada del video anterior, tiene 0.46 pies cúbicos y está entonado a una frecuencia de 55 Hz. Principalmente para enfocarnos a frecuencias algo bajas. Vamos a poner una canción de nuestro canal Extreme Bass Music y veamos cómo se mueven estas bocinitas. Que por cierto esta se escuchaba un poco raro amigos, esta no la había checado antes. Pero con el medio se escucha raro, afortunadamente con el bajo pues se escucha pues mejor. Vamos a subirle un poco más. Como pueden observar si está acá virecito. ¿Y cómo nos va a sacar si se mueven? Tremendo amigos, siren. Vamos a subirle un poco más. A ver vamos a poner algo de frecuencias bajas amigos, algo de Decaf que de hecho la mandaron creo en el grupo de Whatsapp. Pues veamos qué tal se mueven estos pequeñines. La presencia del bajo es bastante amigos, considerando de que estamos utilizando estas pequeñas bocinitas. De hecho por acá suena algo. De hecho por acá suena algo. 45 Hz. 45 Hz. 45 Hz. 50 Hz. Es donde suena mejor. 50 Hz. 30 Hz. 25 Hz. 20 Hz. 50 Hz. Imagínense si así se escucha de esta manera o nada. Este en una esquina debe de sonar mucho mejor. Así es que pues vamos a ponerla en una esquina a ver si podemos ganar un poco más de presencia de graves. Listo amigos, aquí los tenemos ya en la esquina. Vamos a ver qué tal se escucha. iances. Si, piño, quizás. Tenemos las buenas, si, piño, quizás. Muchas gracias. Las tenemos cabezas disponibles con los можем autógrafos. Tienes servilleros con claro, me VAN a su scheduled. No sé si se alcanza a apreciar amigos Pero el bajo es muy profundo Ahora lo puse hacia arriba Y vamos a poner un tono de frecuencia de 60 Hz Hasta vibra la puerta No sé si se alcanza a apreciar amigos Vamos a subirle Y pues bueno amigos Háganme saber en los comentarios Que tal les parecieron estas bocinitas Con este cajón que hicimos Como pueden observar Si reproduce bien los bajos Con base pues al tamaño que tiene También no queremos que retumbe todo Con unas bocinas tan pequeñas y de poca potencia Más adelante me gustaría cambiar Los subwoofers por otros mejores Ya he visto unos amigos Y se ven bastante bien Pero probablemente esos videos Los suba en mi canal Extreme Bass Music Por si quieren seguir Este proyecto Pues ahí estaré subiendo Esos videos amigos Y también me mencionaron Que si les pasaba las medidas De este cajoncito Y por supuesto no tengo ningún problema Con pasarles las medidas Para que ustedes experimenten Con sus bocinas Y también pues fabriquen El cajón acústico Pero apoyen dejando su pulgar arriba Y que les parece Si llegando Igual a los 2500 likes Les comparto Las medidas De este cajoncito En los comentarios También si les gustaron Estas tiras LED En la descripción del video Tengo un link Donde las pueden conseguir Y también pues Todo el cableado Que he utilizado De Sky High Car Audio Etcétera amigos Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audio Car Adiós